Nos invitaron hoy para venir a recoger las contraseñas, pero todavía estamos en que no sabemos. Nomás le dieron el PIN, pero no les han dado plataforma. Primeramente nos van a dar un curso. En ese curso vamos a despejar todas nuestras dudas. Y si es bueno, adelante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para modernizarnos, para darnos cada día un mejor servicio. ¿Qué es cierto que por el uso de esa plataforma les van a cobrar el 10% sobre sus ingresos? No lo sabemos. Para eso es el curso, para despejar todas las dudas. ¿De ser cierto, usted estaría todavía interesado en participar en esa plataforma? Pues, le repito, todo lo que es ganancia, tenemos que pagar un impuesto. Nos tiene que pagar algo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Estado, nuestro país se mueve por impuestos. Y mientras mejor el impuesto, y que le den el buen uso a los impuestos, estamos de acuerdo. ¿Le diría usted que ese 10% que le van a quitar de sus ingresos, pues se utilice para eficientar la misma plataforma? ¿O tal vez disminuirle los pagos que usted realiza en los trámites del Instituto? Pues yo nunca he estado de acuerdo en que cobros excesivos o algo así. Pero si es que vale la pena, si esa plataforma me va a dar más servicios, me va a dar más dinero para mi bolsillo. ¿Un gusto pago un porcentaje? ¿Por qué no?